¡Utututu y Karina Cholita Che! Ahorita con esta piedra te voy a dar ¡No molestes! Muy pronto por F10 ¡Dame tu corazón, Cholita! Mira, a ver, este, otra vez me está molestando La próxima vez le voy a dar uno siempre ¡Uy! ¡Uno! Muy pronto, ¡Dame tu corazón, Cholita, por F10!